Desde este martes la Feligresía Católica inició los preparativos para festejar a la Virgen de Guadalupe, conocida como la Madre de Todos los Mexicanos. Para este 12 de diciembre se preparó un programa de ceremonia especial, partiendo desde las 8 horas con el culto general, a las 10.30 horas Misa para Niños y a las 12 horas la Eucaristía Solemne que será oficiada por el Obispo Rutilo Muñoz Zamora. Los integrantes del Grupo Siervo de María de la Iglesia Santuario de la Virgen de Guadalupe culminaron con mucha felicidad y satisfacción su ecomienda de atender a los más de 12.000 peregrinos que llegaron a Coatzacoalcos en busca de hospedaje durante esta semana. A pesar del poco trabajo que hubo este año, la situación económica ha estado muy crítica aquí en Coatzacoalcos, bueno yo creo que en todos lados, pero gracias a Dios aquí seguimos, aquí seguimos año con año y seguiremos siendo. Mañana qué actividad se van a realizar aquí? Sí, mañana los invitamos a las 12 del día es la misa, a las 2 de la tarde el convivio para todos los que gusten venir, están invitados. Pese a la crisis económica, Elit Ramos Martínez acudió a comprar el atuendo de Juan Diego a su pequeño hijo de 3 años para llevarlo a la iglesia y entonarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Bueno, más que nada creemos demasiado en la Virgen, entonces es como la presentación hacia ella para que en todo el año, en toda su vida, mi hijo esté, en este caso, con su bendición, acompañado de ella. Por su parte, Danely Sofía Martínez Márquez, originaria de Puebla y vendedora de trajes de inditos, llegó a Coatzacoalcos desde hace dos semanas para comercializar estas prendas tradicionales. Sin embargo, este año tendrá que regresar a casa con el 70% de su mercancía, debido a que este año las ventas no repuntaron. Ahí va más o menos, pues esperamos que hoy y ya mañana que sean ventas buenas. ¿Aproximadamente cuánto han vendido? ¿Un 20%, un 10%? Pues ya, no, nos quejamos, pues el 30%. ¿Esperaban más o menos esa cantidad? No es igual como los otros años, ahorita, este año pues sí bajó un poquito. Cabe destacar que para que el festejo se realice en completa calma, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con Trasito del Estado, montarán un operativo durante el día para brindar seguridad a los asistentes. En la Iglesia Santuario de la Virgen de Guadalupe, se mantendrán cerradas las calles Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero, Juventino Rosas, Ignacio Alliente, ante la llegada de gran número de personas. Con imágenes de Alberto Ramos, Abairán y Abad, Imagen del Golfo. No, 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 no. No, no, no. Si no, no, no. No, no, no. Para mi kısmica eso. Loternidad Pública. Ahora en verdad,ako. Gracias.